Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Ay, ay, solo esa ciencia cierta de me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo No hay razón pa' despreciarte Y si de mal no quiero que sea entre ti Ay, ay, ya en el otro mundo En ese infierno en tu victoria Que una nube de tu memoria me logra a mí Ay, ay, ya en el otro mundo En ese infierno en tu victoria Que una nube de tu memoria me logra a mí Ay, ay, ya en el otro mundo Que una nube de tu memoria me logra a mí Que una nube de tu memoria me logra a mí Dile que te engañaba que fui lo peor Ay, ay, ya en el otro Que una nube de tu memoria me logra a mí Y que una nube de tu memoria me logra a mí Ay, ay, ya en el otro mundo Y que una nube de tu memoria me logra a mí Ay, ay, ya en el otro mundo Ay, ay, ya en el otro mundo